¿Qué son y cómo funcionan las hidrogeneras? Las hidrogeneras son las estaciones de servicio para los vehículos que se mueven con hidrógeno verde y por tanto son clave para acelerar la movilidad sostenible. Y es que el hidrógeno verde es, junto con la movilidad eléctrica, la alternativa al combustible tradicional, ya que se produce con energías renovables. Este se obtiene mediante el proceso llamado electrolisis, que consiste en separar mediante la electricidad el hidrógeno del oxígeno que hay en el agua. Esta es la función del electrolizador. Pero para que el electrolizador pueda utilizar la electricidad que le llega de la red, antes es necesario pasarla de corriente alterna a continua, y esto se consigue gracias a la electrónica de potencia y un aparato llamado rectificador. Adaptarla al nivel de tensión adecuado, es decir, debe pasar por un centro de transformación que garantiza, además, la seguridad y el suministro de la red. Por eso, la tecnología es clave en todo este proceso. Así, podemos contar con una energía limpia, ya que lo único que emite a la atmósfera es vapor de agua, versátil y fácil de almacenar. Todo esto la convierte en vital para la descarbonización. Sin olvidar que el hidrógeno es el elemento más abundante en la naturaleza. ¿Y cómo funciona una hidrogenera? El hidrógeno verde llega a la estación de servicio a través de una tubería o también se puede producir en la misma instalación. Después se almacena en tanques, en forma gaseosa o líquida. Si es gaseosa, antes hay que aumentar su presión en un compresor. Si es líquida, tiene que transformarse en gas para su uso. El combustible sale de los tanques en alta presión y después se enfría a 0 grados para poder recargar la batería de hidrógeno de nuestro coche en el dispensador o surtidor. El repostaje en una hidrogenera es muy similar al de una gasolinera, pero con algunas particularidades. Por ejemplo, la conexión entre la pistola del dispensador y nuestro depósito permanece hermética durante la recarga para evitar que se libere gas. El hidrógeno se vende por kilos, no por litros como la gasolina o el diésel. El tiempo de recarga depende del tamaño del depósito. En un coche no supera los 5 minutos y en un vehículo pesado, como un autobús, es de unos 12 minutos. Hoy por hoy esta tecnología es todavía incipiente. La mayoría de hidrogeneras se sitúan en empresas de transporte para consumo propio, como por ejemplo en empresas de logística. Una auténtica revolución para la movilidad sostenible y la lucha contra el cambio climático. Ah, 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 ah Gracias.